Los médicos hemos tenido un tratamiento muy agresivo. Entrada hoy en este sello de heparina, me estarán conectando a la quinta dosis de rendecidil y esperaría dos dosis más hoy y mañana para poder terminar con esta y ahora principiar. El primero de hoy es la recuperación. Los días más complicados son entre el quinto y el décimo día. Estamos en el séptimo, vamos a la mitad. Pero tengo fe de que vamos a salir, que no hay recaídas, que no van a haber complicaciones.